En el medio, y no hemos sido mezquinos, ustedes han visto el crecimiento, el nacimiento de esta relación. Toma, ¿qué tal mi gente por acá? Leonela Llegues, y atención porque te traigo todos los pormenores de la boda del año de Ecuador. Jonathan y Dayanara Peralta fueron al altar, se casaron, pero esta vez en lo eclesiástico. Dijeron el sí acepto ante Dios. Vamos a ver las declaraciones de Jonathan Estrada al llegar a la iglesia. Veamos. En el medio, y no hemos sido mezquinos, ustedes han visto el crecimiento, el nacimiento de esta relación, todos los momentos, de todos los colores, y creo que hoy está llegando una etapa bonita, culminando en lo que quizá cuando nos conocimos, cuando nos dijimos el primer te amo, creo que ambos quisimos llegar a este momento, el matrimonio eclesiástico con la bendición de Dios. Ambos somos muy creyentes y no estábamos completos, no estábamos totalmente felices sin que llegue este momento. Así que nada. Lo que vamos a ver a continuación es realmente hermoso. Jonathan y Dayanara se dicen sí, acepto ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos los invitados a la boda. Veamos. Señor Diálogo Señor de mi amor y felicidad, que lo repare el Hijo y el Dios. Yardal, y yo durante el Cristo, lo hermoso, abrimos el tiempo, y ahora con el Servicio de Dios. ¡Gracias! 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 A continuación veremos cómo Dayanara le canta a Jonathan Estrada esta hermosa canción que no puedas llenar te abrazaré te haré olvidar lo que te hizo sufrir tú vas a caer y después es que eso va hasta ya no respirar yo te voy a amar te puedo vivir en salud gente ahí tenían los pormenores de esta la boda más comentada en Ecuador se viralizó en todas las redes sociales todos hablaban sobre este matrimonio ya era hora decían unos ya escuchábamos todos cuando entrevisté a Reinaldo Vázquez quien fue el periodista allá en Ecuador que le dio cobertura a este matrimonio decir que pues ni los actores del combo habían sido invitados otra de las cosas polémicas que pasó en la boda fue que la suegra de Jonathan Estrada asistió al parecer habrían limado habrían limado esperezas aunque la señora dijo que le gustaría que su hija se convierta en madre después de tres años todavía Dayanara tiene mucho mucho camino por recorrer otra de las cosas también que me llamó mucho la atención de la boda fue que las las damas estaban vestidas de negro otra de las cosas que fue muy muy criticada otra cosa también es que las ex de Jonathan Estrada ninguna fue invitada pero el ex de Dayanara Peralta sí que estuvo presente en la boda esto habla muy bien desde que ambos tienen una excelente relación con este chico mi gente Leonela Llegues por acá espero sus comentarios desearle lo mejor a la pareja toma toma